¡Se dice el guerrito! ¡Qué es el choque! ¡Sí! ¡Ahí está! Un cuatro paro largo, atento, muñeco, coro sigue largo Visto a los cabezales, hazlo a los cabezales, cabezales Vente a los cabezales, ha llegado a los cabezales Vente a los cabezales, ya le ha llegado Vente a los cabezales, abrigo, vente a los cabezales Cabeza, cabezales, cabezales, cabezales Un cuatro paro